¡Hola, Blau! ¿Qué tal? ¡Buen día! ¡Arranca el viaje! ¡Llegamos! ¡Monte el video! ¡Pah! Recién llego a la casa, más o menos, son las 4 y media. Me hice un almuerzo porque no había comido nada. Y estoy afuera admirando la vista. Un poco de ensalada, medallón, quesito, la serie, y la vista. La vista. Es el mar. ¿Contraste los dos? ¡Sí! ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde? ¡Nos vamos de party! A ver a Paul. ¿Cómo es? Cambremar. ¿A ese? A ver a Paul Cambregar. ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡A ver a Paul Cambregar! ¡Suscríbete! 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 Buen día, Blog! Nada, este vlog va a ser un vlog muy tranquilo, la verdad que no quiero estar toda la vacación estando. La fiesta de ayer estuvo buena, se hizo re larga, malita PM, pero estuvo buena, no fue si era medio rara de desencuentro, pero estuvo buena. Y ahora estamos a aire libre, por desayunar, avocado toast, y viendo white cola. Después voy a la playa, y más tarde voy a buscar a Juanpi, que como en dos horas lleva. Entonces, ¿pinchó lo de la brecha? No. ¿Dónde estamos yendo? Cuenta tío. Mira. Derecho. A la playa. Ya lo estoy mirando. No, pero ya estamos jugando. Sí, también lo pensé. Mira, hay champignones re grandes. Y reminis, y re grandes. Me estoy echando montar. Por favor. Bienvenidos, hoy es viernes. Nada, estamos acá. ¿A dónde estamos yendo? ¿A comer a dónde? Chichine, jajera. ¿Cómo estamos yendo a comer? Sí, bien. A la huella. A la huella. A la huella de raro. Combinados. ¿Son más o menos que las 5 o 6 de la tarde? Sí, exactamente. Comimos en la huella, fuimos en la playa, dimos un par de vueltas. Nada, nos bañamos y ahora estamos chilling. Como mando una rama. Mostrarnos tu outfit, ¿qué tenés puesto? Yo tengo puesto una remera de Joy Division, hecha por Gucci. Ajá. ¿Qué fueron esas ruidas? ¿Esas flores quién las hizo Versace? ¿Estás? Sí. Sí, exactamente. Ay, no como sé. Jenny Versace. Ok. Esas son zapatillas de Vans, porque me alcanzaba para el top, pero no para el top. Ah, ok, ok. Muy caro. Ok. Muy shortcito, de uniclo, una remera de Heaven by Marc Jacobs, y unas chancras. De por ahí. Me las compré por ahí. Y esto es, mira, estoy enriquecasa. Les voy contando algo que hacemos. Pero vamos a hacer un asado acá, a la noche, y después vamos a salir de fiesta. Lo va a hacer Delphi, va a cocinar carne hoy. Sí, porque me encanta. Juan Pablo me levantó de la siesta. ¿Ya no fue? Ah, no. ¿No fue? Estamos haciendo una picadita, tenemos palito, patita. Y ni de ahí, vamos viendo. Siendo las 10 de la noche, estamos por cenar. ¿Vas con el blanco? Sí, estación blanco. ¿Quieres probar la roveta? Dale. Momento de vacancioar un poco, y después nos cambiamos. Y después nos pichamos y nos vayamos. Y nos vamos al party, vamos a ir a una fiesta, que ni idea, se llama collage. No sé siesta, y ahora me levanto a mi hermana para que la lleve. No sé, no se lo van a. ¿La vas a esconder y qué? ¿Meter a boliche? No, los colores va a ir a buscar, pero no lo voy a buscar. ¿Dónde vas, Isa? A lo de la una o fuerte. A la vista, Isa. Ok, ya lleva a mi hermana a su previa. Y ahora me voy a armar un trajito. Son como la una y media ya. Mientras me cambio de maquillo. Y nada, tipo dos y media, vamos a la fiesta. Outfit check. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, acá. Falta toda, tipo de escubierta. Borceos. Carteruki. El hoe. A ver, outfit check del hoe. Camisita de eje. Pantalón de no sé. De tu guá. De tu guá. Divino, hermoso mi guá. La fiesta decía que la entrada era hasta las 3. Ya son las 3. Y casi ya son las 3. Y estamos como media hora. Pero no, ni idea. Nos hicimos un viajero. De Gifiter. Y yendo. Bueno, situación. Me han ido, creo, grabar. Sí. Estamos literalmente en el medio de nada, chicos. O sea, la fiesta era en Chiviracoy. Mucho bueno. Salimos de la casa literalmente dos y media, ¿no? Dos y cuarenta. Dos y cincuenta casi. Bueno, dos y cincuenta. Son tres y cincuenta y tres. Y todavía no llegamos. Y todavía hay una escuela, tipo, chicos. Taca, 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 todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso. Camino de tierra, tipo, llegando a Choscomús. Hay alguna situación en el lugar, pero ya están regalados. No pinte. No, es inédito. Cambiamos de lugar, tuve que mear a mear por ahí. En el medio de la calle. No, mira, que son mis botas allá. Y bueno, nada, esta es la situación de la noche. Literalmente llegamos y la hora nos tenemos que ir, porque tenemos que ir a mi hermana. Holy motherfucker, bro. Chicos, toda esta es la cola de autos. Tipo, miren eso, eh. No enfoca, eh. La puta que me parió. Pero va hasta, o sea, es... No enfoca nada, igual. No enfoca nada. Ya ha contado, ya ha contado. Ya ha contado. Tienes que hacer cualquier cosa porque estés al lado. Regalado. para llegar a esta pista tuve que manejar como una hora ya no tengo que manejar una de vuelta no no porque sabes porque fue una hora porque ahora no va a haber autos porque solo los cofres se van a estar acá como nosotros ah mira Sunrise acá en Australia con ella no chicos literalmente estamos en mi Granada no sé o sea esta cosa está haciendo igual hace 20 minutos creo suposamente llegamos en 5 pero yo no veo en el medio de la nada estamos en el medio de la nada estamos en Australia ah si en que parte de Sydney era yeah bro yeah bro we're right there que descanse de nuevo mañana tuve una fiesta buen día blog estoy haciendo almuerzo con lluvia tenemos naves esto es con sticks que se me quemaron un poquito y comida del Mastra Garciente de Teresita con un durazno en mano y no muchas ganas de vivir nos vamos a la playa vos no tendrás ganas de vivir pa ay sorry el que justo hoy no tiene resaca alguna vez tuve resaca blog alguna vez me vieron con resaca posta no soy siempre si es lo mismo si no te que hace en menos 5 grados y Juanpi se va a meter al mar y va allá 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 ok el look definitivo fue este ni les mostré la idea porque me gustaba sentía que era un montón pero no sé que le hace una racha más activa están creciendo poco a poco las niñas bueno, todos nos forman él hace privé con vino no, es para entrar en calor nada y yo me tomo en boda con speed porque en ningún boliche hay speed está lloviendo, loco che, vos tenés genial porque no me vas a dar los tickets ¿real? no hola estaba muy tranquilo después de una salida y sin resaca inédito tiene legría, papá inédito real mira, papá y mi hermana se compran las mismas sandalias ¿acá? acá y a la marca que yo quería es domingo por la noche y aquí estamos cocinando un pisco sour los restos de la comida un pisco mi padre mi hermana situación no se ve nada pero estamos en el momento de venir al express en Casa Mar fabric sushi avalado barra libre avalada es un guampi ellos tenían de entrada salmón con risotto y quino algo así buena entrada eso bueno, un 100 por ahora buen día hoy siendo martes guampi se va y nos vemos o no nos vemos a la vuelta a la vuelta sí pinta solo sí pinta hi bueno, hazle el vlog llegó Varcho se va Juanvi entra el suplente se va chau estoy tan negro que no me veo chau 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 vinimos a medir unas calentitas y yo pensé que iban a tener una rica vegana tipo como las que tienen ahí pero tenían esta que dije bueno, esa fue la voy a probar wait for it la midadona integral no, literal jedes integral aparte creo que si bueno, entonces eh, le vamos a hacer un taste test pegamos un discón o que? está calentita supuestamente ah bueno tiene pinta deselling con el problema no Forra re why esperame a que llegue el chocolate si no Está bueno, pero no es lo que quería, pero va. La situación de pizza casera vegana pa. Son las 11. Dijiste que te ibas a levantar a las 9, 9 y media. La mía me hace, pero conmigo anda con teta. Chau. Chau, vlog. Hoy es viernes, vlog. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un tiro despeinado, pará. Yo también igual. Pará, vlog. Pausa, vlog. Hasta el mediodía, vinimos a quemar la huella. Para comer. Y nos vamos a pedir unos platos. Por dos platos. ¡No! No voy a pedir un saludo. No voy a pedir un saludo. No voy a pedir un saludo. Y no voy a pedir un saludo. ¡No voy a pedir dosis! ¿Voy a pedir un saludo? No voy a pedir un saludo. ¿Desayuno? Ok. ¡Mira el pedazo de desayuno que me hice! hi blog situación de comida de vuelta tenemos esto vamos a hacer un test este pescado está buenísimo de situación de cena tenemos fideos que hice la salsita y